¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy vamos a conversar sobre un aspecto fundamental. El liderazgo. Todos somos líderes. Abre los ojos. Todos somos líderes. Y es necesario también aprender a identificar a un verdadero líder. Por cierto, hoy está con nosotros uno de ellos, el economista Raúl de Nóbrega. Bienvenido, Raúl, a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Felicidades a mi colega, economista y locutor también, Rafael Nieves, de Gerencia para Todos. Siempre escucho tu micro muy interesante. Mira, Raúl, hoy queremos que nos ayudes a hablar sobre liderazgo. Sobre todo aquellas personas que quieren convertirse en emprendedores o que quieren iniciar cualquier tipo de negocio o que quieren ser líderes en su familia. ¿Cuáles consideras tú que son las características de un verdadero líder? Yo acostumbro decir que hay solo y apenas un elemento fundamental para ser líder. Son los seguidores. Claro, pero ¿cómo los logras? Esos seguidores los logras a través de un objetivo bien claro y definido y de un proceso que sea lo suficientemente convincente para sensibilizar a esas personas que vayan contigo y no detrás de ti. Antes de ser líder tienes que ser un buen seguidor y ese seguidor, él sí va junto a o detrás de un conjunto de objetivos, de metas bien definidas, bien estratégicas, pero sin olvidar que es a través del procedimiento, de los procesos correctos. Y tomando muy en cuenta tus principios y tus valores. Cualquier cosa que se salga de ese esquema no es lideranza, no es liderazgo, es autoritarismo. Por cierto, queremos conocer tus redes sociales. Ok. En Raúl de Nóbrega en Facebook, Escuela de Negocios con Raúl de Nóbrega en YouTube. Fundamentalmente son esas dos. Y en el Mixcloud, Escuela Piso de Piso Negocios. Excelente. Por cierto, conocemos de las iniciativas que realiza Escuela de Negocios. Las personas que estén interesadas en participar en los cursos, ¿qué deben hacer? ¿Qué acción deben tomar? Entrar en contacto con nosotros básicamente a través del 0414-260-4548 o enviar un email a raulradio.com. Excelente. Bueno, queremos agradecer al economista Raúl Nóbrega por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. ¿Aplica la Gerencia en tu vida productiva? Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.